Hola a todos chicos, un gusto otra vez compartir un rato de ajedrez y hablando de compartir vamos a analizar entre todos, vamos a ver una trampa que quedó pendiente de la primera clase que la prometí y no la habíamos podido desarrollar. El tema principal de hoy, que va a venir más adelante de estas trampas, es el tema del ataque de minorías, es un tema estratégico muy interesante. Pero primero vamos a completar lo que debíamos. Esta trampa tiene muchísimos años, es muy común, a mí me ha pasado de por lo menos dos o tres veces jugando torneos oficiales que el rival cayera en ella, porque uno desarrolla el juego normalmente y el que no conoce la trampa sin querer va pisando el palito y va quedando atrapado. El blanco juega 4, el negro juega 5, el blanco juega caballo F3 y las negras juegan caballo C6. El blanco juega al firme 5 y las negras, luego de la Ruy López, desarrollan una variante que se llama Steinitz. Esta línea es Steinitz, que fue el primer campeón mundial, que tenía una visión adelantada de 100 años del resto de sus compañeros y colegas, porque él sostenía que si alguien le tomaba acá, por más que doblaran peones, que en esa época era mala palabra, quedaban los dos alfiles, la pareja de alfiles, y eso hacía que la compensación fuese incluso superadora respecto al juego del blanco. Y, por supuesto, su visión tan adelantada lo llevó a ser el campeón mundial de aquellas épocas, el primero de la historia reconocido. Entonces, lo mejor que hay, por supuesto, es tratar de romper en el centro, D4, aprovechando que queda clavado el caballo, el negro juega normalmente, puede tomar también, pero juega normalmente al fila ahí, el blanco desarrolla, caballo C3, las negras desarrollan, caballo F6, el blanco juega en roque, muy normal, el negro juega el alfil A7, también muy natural, y las blancas, como les vengo más o menos orientando en cada clase, cuando tiene que sacar este alfil, muchas veces este alfil que se lo llama la corbata, porque uno, bueno, en estas épocas uno viste muy poco de traje, pero cuando uno se pone un traje, tiene que la corbata acompañar la ocasión, no es lo mismo el traje, por ejemplo, cumpleaños de 15, o, no sé, un velorio, por ejemplo, el tono de la corbata acompaña un poco la situación. Casi siempre la corbata va al final de todo, es decir, cuando ya estamos en el punto final de cómo estamos vestidos, la corbata la ponemos ahí. Este alfil tiene ese papel, muchas veces no sabe si va a venir acá alfil G5, si se va a quedar quieto acá, si va a pasar por acá, si lo vamos a cambiar de diagonal, entonces hay que hacer lo que se denomina la jugada útil. La jugada útil no tiene discusión, es esta, torre E1. ¿Por qué? No malgasta ningún tiempo con movida de peones, es la columna que está un poquito más ensanchada respecto a esta situación, y por supuesto, especulando que el negro en algún momento va a tomar peón por peón, la torre tiene una función de apoyo y está todo bien. Acá, el negro debe comer peón por peón, de una buena vez, pero muchos juegan mecánicamente en roque porque como venían dominando la situación de que nunca se podía comer por el contraataque que tiene el negro sobre la masa central, entonces agarra y juegan roque. Y acá aparece una gran oportunidad. No se olviden de esta posición porque fíjense que el negro no hizo nada del todo malo, esto es una omisión, omitió comer peón por peón, nada más que eso. Después el juego, un poco defensivo pero perfecto, hay cientos de partidas en la historia que pasan por esta situación. Y acá el blanco olfatea y dice, bueno, voy a comer alfil por caballo. Por supuesto que no se puede tomar de peón porque se cuelga en el peón central, entonces tiene que tomar de alfil, alfil por c6. Ahora vamos en busca del peón para ganarlo, comemos peón por peón. El negro come peón por peón. Las blancas cambian las damas, dama por dama, y el negro toma torre por dama. Torre de dama por dama. Y acá aparece la oportunidad de comerse el peón. Visto así, parece que el negro tiene todo dominado, porque ahora por supuesto el negro no come con el caballo porque se cuelga con esta jugada, sino que toma alfil por e4. Única chance para recuperar. El blanco toma caballo por e4, y las negras toman caballo por e4. Lo que estamos haciendo acá es especulando que no se puede comer torre por caballo por el famoso mate de los chicos, el mate al fondo. Bueno, muy bien. Acá llega un momento que hay que pensar qué jugada hacer. Si quieren abrir los micrófonos, un poquito para opinar, vayan pensando a ver qué jugada les parece que el blanco podría ser. Cuando yo abro los micrófonos, les digo que abran los micrófonos, es para el que quiero opinar, no hace falta que, no es obligación decir nada, es simplemente si alguno tiene ganas me va diciendo, y si no, lo dejamos ahí y la digo yo. Piensen un ratito, a ver a quién se le ocurre una jugada buena con las piezas blancas. Aníme si alguno a decir una, a tirar una. Caballo 3. ¿Quién dijo eso? ¿Pablo? No, yo, Fabricio. ¿Quién fue? Yo no sé si me ve ahí en pantalla. Fabricio. Ando medio rengo del mouse y estoy con los dedos ahí. Decime, ¿quién fue lo que dijo? Fabricio. Fabricio, bueno, muy bien Fabricio, exactamente es la jugada. Aquí la trampa, que se llama de Marco Tarras, dice de hacer caballo de Teres. Por supuesto, vos Fabricio habrás visto, y lo compartimos entre todos, que la secuencia puede venir por acá. O sea, yo estoy tratando de incidir en esta jugada donde tiene la pieza suelta y esta está como clavada, digamos, entre comillas, y ahora prácticamente está obligando a este movimiento, ¿no? Hay que defender, ¿qué va a hacer? Y contra esa seguimos trabajando la idea, ¿no? Jugamos acá. Y contra esa no hay nada para hacer. Únicamente dar un jaque, porque si no saco el caballo, pierdo el alfil. Jaque. Y este es un momento importante, porque acá hay que ver qué hacemos. Acá hay que ver qué hacemos. No es tan sencillo. La más lógica es comer, caballo por alfil. Toma caballo por. ¿Y cuál será la jugada del blanco que va cerrando la trampa? El que quiere opina, ¿eh? Alfil G5. Correcto, muy bien. Alfil G5. Atacamos la torre. Estamos especulando con esta pieza suelta. El negro es muy probable que juegue la torre aquí para sobre defender, o sea, para defender el caballo. El blanco viene al doble ataque. El negro tiene que sacar la torre y de paso ataca un poco el alfil, aunque sea para hacer algo. Y el blanco simplemente con esta jugada gana la partida, con mucho material. Si saca la torre, le como aquí. Y, por ejemplo, si viene a atacar aquí, le comemos simplemente la torre. Nos come la torre. Y, por más que venga un ataque sobre la pieza, especulando con la semiclavada acá, obviamente nos vamos defendiendo y pieza de ventaja. Esto que vimos ahora va a quedar grabado para cuando lo suba Mauricio, lo van a repasar ustedes en sus casas, tranquilos. Es la famosa trampa de Marco Tarras. Es una trampa bastante brava. Bastante brava porque a uno lo va llevando la posición y puede llegar a omitir jugar peón por peón. y jugar mecánicamente en roque y queda perdido. Queda perdido sin haber hecho ninguna jugada grave. Estos son algunos misterios que tiene el ajedrez. Yo se los había quedado debiendo y ahora completo. Ahora vamos a ver unos detalles que a mí siempre me gustan mostrar. Están relacionados con esto de pequeñas cosas que vuelcan la partida a favor. Nosotros estamos cansados de ver partidas que los maestros ganan de manera brillante y a veces nos pasa inadvertida el momento donde vuelca la partida a favor. Porque en las partidas propias nosotros podemos haber pasado por esa posición y no haber visto qué sucedía. Y creemos que hemos jugado bien y resulta ser que no. Vamos a analizar esta partida que es muy interesante. Hola, quería ver si se pudo arreglar mi micrófono que recién en la táctica no se escuchó. Bueno, igual te queda grabado y te lo van a acercar al video para que lo puedas repasar. Lo que dijimos fue la trampa de Marco Tarras en función de que quedaba muy presionado un par de piezas sobre la columna E y se terminaba ganando con un caballo suelto que el alfil atacaba la torre y el alfil después venía a séptima línea y producía el ataque doble. Eso para no ahondar y perder, digamos, e invertir demasiado tiempo en algo que ya vimos, para vos que te lo perdiste, queda para que cuando te llegue el video lo puedas analizar. Lo que vamos a ver ahora es una cosa que pasa, es un módulo de una partida de ajedrez en el cual hay un momento clave y hay que empezar a trabajar nuestra propia cabeza para poder verlo. El blanco juega a 4, el negro juega a 5. El blanco juega a caballo F3 y las negras juegan a caballo C6. Estamos viendo líneas clásicas, ¿no? El blanco juega alfil B5, perfecto, y las negras juegan A6. El blanco juega alfil A4, la variante tranquila de Morphy, caballo F6. Perfecto, perdón. Esto lo vimos el otro día, lo repaso por si hay algún chico que está empezando ahora. La Ruy López, que es esta movida que acabamos de ver, o apertura española, tiene un sentido que es muy interesante. Yo voy a disponer de la movilidad de tres peones. Un peón, dos peones, tres peones. A esto le puedo dar forma haciendo así, y haciendo así. Esto me permite especular que el caballo va a venir por atrás para pasarse hacia el sector rey, y este alfil va quedándose un tiempo acá, a veces pasa un ratito por acá, pero definitivamente va a venir a esta diagonal para ir viendo desde lejos el punto H7. La factibilidad de esto es total, solamente hay que tener cuidado con algunos detalles, pero esta movilidad la puedo hacer. Entonces, cuando me ataca el peón, si yo juego, por ejemplo, esta de tres, estoy yendo en contra de la idea principal, que sería tratar de jugar el peón acá y el peón doble. Estoy invirtiendo un tiempo de paso. Ustedes me preguntan, ¿se juega de tres? Sí, también se juega. Lo ha jugado Fischer cuando volvió 20 años en su match con Spassky, que hicieron una especie de exhibición, y ganó una partida o dos muy buenas con este movimiento. Hoy día se juega mucho, pero esa es otra idea. El concepto clásico del juego dice que acá hay que llevar la partida a esta evolución, que es la mayor cantidad de partidas en la historia que se han jugado con esta línea. Bueno, ¿qué pasa? Si yo juego el caballo para defender el peón, me estoy privando del golpe de la jugada C3. Y si meto la dama, entro en una variante que se llama Warral, pero ya estoy quitando un apoyo de la jugada D4 y se hace con otra intención. Muy bien. La lógica, cuando sucede eso, es ir a la táctica pequeñita, la que está en la bolsa chica, y jugar en roque corto. Y se especula que contra caballo por peón, lo que el blanco debería hacer es abrir, tratar de sacar el techo, o atacar el techo para que el rey o el caballo, y la imprecisión de que pueda defenderse como gato panza arriba, termine quedando inferior. Igual se llama variante abierta de la morfi, o morfi abierta, y es jugable caballo por peón, pero lo recomendable es no caer en la trampa, más o menos de comer acá, sino de jugar al fil E7, que ahora sí amenaza a comer porque le quitamos fuerza a la columna. Muy bien, contra el fil E7, el blanco tiene que invertir su tiempo en defender, se defiende con esto, por lo que habíamos anticipado de la movilidad de peones, torre E1, y ahora el negro no podría enrocar, porque obviamente le hago al fil por caballo, y caballo por peón, y me llevo un peón de ventaja. No se lo olviden esto, chicos, tienen que jugar primero B5, primero B5, al fil B3, y si quieren ahora enroque. Acá hay un 50 y un 50, 50 y 50, algunos juegan D6, que es el caso de la partida que vamos a ver hoy, y otros juegan enroque, porque quieren venir con este peón arriba, que se llama Marshall, o contraataque Marshall, que va a ser motivo de algunas clases que más adelante vamos a dar acá en este curso. Pero lo cierto es que el negro jugó D6, y ahora el blanco juega C3, apoya la idea de llegar a D4. Si el negro se apresura y juega al fin G4, como yo no fui todavía a D4, voy a jugar con lo que se denomina el centro retenido, este caballo va a venir acá a defender, y es probable que yo ataque el alfil, y cuando el alfil se vaya, pase el caballo que también va a atacar el alfil después, y se tiene que quedar muy chiquito ahí, y eso es muy mala decisión del negro. Acá, hasta tanto este peón no pase a esta casilla, por ejemplo ahora, que juegue acá, esta sí es buena, porque con una pieza que va por casillas blancas, estoy eliminando por la clavada a un defensor de casilla negra, esto potencia el juego del segundo jugador. Por eso, aquí, entonces, habíamos dicho que jugábamos C3, y no detenemos miedo al fin G4. El negro juega en roque, perfecto, está muy bien, y el blanco no debe caer en esta línea teórica de jugar aquí, aunque algunos la hacen, porque ahora sí decíamos, este movimiento es muy picante. Entonces, como pasa habitualmente, la mejor jugada es invertir un tiempo en evitar el negocio del rival y cuidarse de la clavada. H3 está bien jugada, es teórica y es buena. Acá las negras tienen infinidad de situaciones, hay una línea que se llama Chigoring, que es jugar el caballo atacando el alfil, y después venir aquí, y en ese caso la dama va a venir acá, a C7, y cuando viene el D4 no comen, sino que esperan, es una línea. Después hay una que es muy poco común, pero que también se juega, que es tratar de sacar el alfil acá, después hay una que se llama Brecher, que es poner el caballo acá y traerlo por acá, y también existe una que se llama Smilow, que es esta línea, con H6. Esa jugada H6 lo que tiene en vista es que este alfil, cuando este alfil, luego de torre E8 y alfil F8, intente salir como si lo hiciera como una India del Rey, que este alfil no venga a clavar. Entonces H6 es una jugada anticipativa y buena. Es la línea de Smilow. El blanco juega D4, y el negro juega torre E8. Sigue la línea teórica. Luego de torre E8, el blanco no tiene impedimento en jugar caballo BD2, va haciendo el transporte que siempre se hace, y las negras siguen otra vez con la teórica alfil F8. El blanco hace el movimiento lógico, juega caballo F1. No se asusten de que se mueve tantas veces el caballo, porque la maniobrabilidad que existe en la posición está sustentada en que es una posición cerrada. Si la posición fuese abierta, explotaría todo y no se puede perder tiempo haciendo desarrollo de muchas jugadas. para conseguir algo. Entonces, ¿qué pasa? Acá el negro juega alfil B7, estamos todos bien, es razonable. Ahora caballo G3, también razonable. Y las blancas están un poquito mejor. No es decisivo, pero tienen mejor juego. Acá hay una casilla para tratar de venir. No habría que apresurarse mucho en entrar, porque no juega en rey H7 y después nos van a echar el caballo, porque está defendido desde atrás, ¿ven? Con el rey en H7 queda defendido. Entonces el blanco no debe apresurarse. Y va a jugar ahora el negro. El negro hace una jugada poco común, pero en un porcentaje, digamos, en la época en que se jugó esta partida, que era bastante, bastante jugable, que era dama D7. La intención es muy fácil, quiere dejar libre la casilla D8 para la torre y en el futuro golpear con D5. Es una variante que inventaron los rusos, picante e interesante. Sin embargo, el que conduce las blancas ahora es un señor que se llama Geller, que fue un jugador notable. Olfatea bien, yo les voy a dejar el que tiene ganas de opinar que lo diga, y encuentra una maniobra para quedarse con ventaja. Este es el inicio de la ventaja de esta partida. Una ventaja sustentable, una linda ventaja no de material, sino posicional. ¿Qué habrá jugado el Blancola? Piensen bien, estudien un cachito la posición y después me van a decir su parecer. ¿Gustavo? 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 con la jugada de D5, intentando dejar el alfil de B7 fuera de lo que es el juego? ¿Gustavo? Todos escucharon. Es una idea que estéticamente parece estar bien. Es probable que el rival nos haga el caballo afuera tocando el alfil e inmediatamente intente explotar el centro con esta jugada. Eso es cuando el alfil vuelve acá, jugar aquí. Esa es una de las posibilidades. De todas maneras, este caballo va a volver por acá. Es un poco lo que sucedería en el caso de que la partida continuase como vos dijiste. Entonces, estamos aquí. Es una variante. A mí mucho no me gusta porque preferiría aprovechar el momento. Acá hay una cosa para aprovechar. ¿A cuatro puede ser? Casual, ¿eh? ¿A cuatro puede ser? A cuatro es interesante porque siempre que hay una sobre extensión está bien visto el ataque, ¿no es cierto? Pero por el momento no soluciona o sea, no consigue ninguna ventaja porque la posición no amenaza nada todavía. O sea, que yo podría sacar, puedo jugar caballo acá y a peón por peón bajarlo, ¿no? Podría ser. Y si no, hago lo mismo de siempre. Trato de ganar el tiempo con ese alfil que queda tocado y después pasar a jugar en el flanco-dama. También habría que ver qué pasa si esta no está mal, ¿eh? Se juega. No está mal. Yo la apruebo. Está buena. Está buena. Sí. ¿Puede ser caballo H4? ¿Caballo? Ah, la misma que pensé, no. H4. Bueno, caballo H4 tiene de interesante que va en busca de la casilla que habíamos visto que estaba débil. El rival no puede hacer esta precisamente porque caería caballo por peón ya que el alfil está molestando, ¿no es cierto? Está clavando el peón. En ese sentido diríamos que está todo bien. Y sería algo parecido, ¿no? El negro debería abrir el caballo para tratar de tocar el alfil y si el alfil se llega a retirar de diagonal ahí sí jugar G6 para que los caballos no puedan entrar. Tiene el sentido, está bien, del dominio de esta casilla. Es una jugada con sentido. A ver, vamos a ver otra. Una más y después vamos a ver la partida. Acá hay algo que hace que haya una movida bien picante. Hay que olfatear ¿qué es lo que hay? Yo había pensado caballo H4. Sí, la que dijeron recién al alícrio, sí. Sí, pero quizás hay que hacer la previa, hay que hacer caballo F5 para después e intentar con caballo H4, ¿no? Sí, lo que pasa que a caballo F5 por ahí el negro juega rey H7 y ya te está revolviendo el tiempo con G6, ¿no es cierto? porque no vas a poder comer allá porque va a estar defendido y ya salgo de la clavada. Eso es un poco la idea del ama de siempre también que defiende ahí. Vamos a ver qué vio el blanco porque esto no es habitual. Esta posición le tomaron examen varios maestros, han jugado por lo menos 10 jugadores esta posición y no la vieron. Simplemente este señor Geller descubrió algo que está bastante oculto, bastante, bastante oculto. Comió peón por peón. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que cuando toma peón por peón porque si toma de pieza el caballo ahora sí puede tener otro tipo de entrada y pierde en el centro. Entonces los jugadores toman peón por y acá ¿cuál será la jugada? ¿Para qué comió peón por peón? ¿Qué querrá ser? ¿Dama por? No es común comer. No, Dama por queda este centro ¿Eh? ¿Dama de dos? ¿Cuál? ¿No andan bien los sonidos? Libero la columna juego Dama de dos ¿Te escuchas? Ahora te entendí. ¿Quién es Pablo? Dama de dos para quitar la columna digamos el cambio de damas por ejemplo y tratar de ganar el tiempo con este. Es una jugada muy razonable. Acá les muestro porque ya les digo no es fácil vamos viendo acá el blanco jugó caballo H5 porque no puede caballo por caballo porque se cuelga la dama y es incómodo dama por dama porque caballo por caballo jaque deja un medio juego muy favorable porque se doblan los peones entonces aprovechó la circunstancia y metió caballo H5 con signo de admiración. El negro en función de que la dama acá no está nada cómoda reacomoda juega obviamente dama E7 y pretende ver si puede jugar G6. Acá viene la jugada que había creo que anticipado a Lely en función de que se puede jugar caballo H4. Con esto evitamos G6 por la susodicha caballo por G6 y a los revoleos siempre como defendiendo entonces comió caballo por caballo y el blanco tomó dama por caballo de la nada de la nada con jugadas muy simples pero muy justas el blanco está mejor el negro tiene un miedo pánico a este alfil y juega caballo a 5 vamos a pensar todos ahora sí vamos a tener 5 minutos para poder visualizar a ver qué haríamos nosotros acá o sea de qué manera seguiríamos esta partida porque acá está el chivo en el lazo ya lo tiene agarrado tiene que jugar solamente bien el blanco piensen un ratito como si fuera una partida de ustedes a ver qué les parece que podrían jugar es una oportunidad impresionante un ratito de lazo de lazo de lazo de lazo de lazo Gracias. Sí, Gustavo. Dígame. ¿Qué sucede al fin G5? Muy buena pregunta que te haces. Esa fue la jugada con signo de admiración. Aprovechaste muy bien el momento, porque al fin G5 tiene una virtud absoluta. En el sentido que si te comen H por G5, ¿qué harías? Caballo G6. Caballo G6 y abandona, ¿no es cierto? Amenaza mate y parable. Y no puede ser comido. ¿Y qué pasa si te comen con la dama? Dama por F7 y dama G8 mate, ¿no? Dama por F7 y dama G8 mate. Muy bien. Entonces contra el fin G5, el que conducía a las negras, se quería matar porque ve que va a tener que volver a mover la dama. Y moveo dama D7. Ahora viene una jugada que hacen generalmente todos los grandes maestros. Que es, a la posición le agrego, tengo que ver cómo voy a ganar por ataque, pero nada mejor que esta. Nada mejor. Traigo la torre que no hacía nada, la coloco mirando a la dama. Y de alguna manera, para evitar que sea una masacre, porque queda dama por F7, lo obligo al fil D6. Y ahora, con mucha calidad, el blanco, ¿qué haría? ¿Qué les parece que haría? ¿Qué les parece que haría? Veo un alfil por H6 ahí. Excelente, muy bien. Alfil por H6, porque ahora se fue el alfil que defendía. Cuando el peón come el alfil, aprovechamos a jugar dama G6 jaque, porque está el alfil clavando a F7, ¿ven? No puede ir a rey H8 porque facilita las cosas. Entonces jugó rey F8. ¿Cuál sería la mejor blanca? Caballo F5. Caballo F5 parece una buena jugada, ¿verdad? No, sí, disculpen, disculpen que me comí la dama. No, no lo vi, disculpen. Pero... Sí, 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 sí. Dama F6. Bueno, perfecto. Dama F6 tiene la virtud del cazador. Es decir, no dispara hasta que la presa está segura, porque si yo lo corro, obviamente el rey escapa. En cambio, con dama F6, estoy amenazando una terrible idea, que es esta, y dama H8 mate. Entonces el rey pudo por un momento aguantar el chubasco, acá gana más o menos cualquier jugada, pero el blanco, para que sepan cómo terminó la partida, jugó ahí y el negro abandonó. También debe ganar caballo F5. Bueno, ya la posición, cuando ya hay más de una jugada que gana, es una catástrofe, ¿no? Acá directamente tenemos una definición brillante y todo surgió a partir de ese olfato del blanco de ver que la dama estaba solo sostenida por el caballo y le metió en la intermedia caballo H5. Viendo el final de la película, por ahí era mucho mejor dejarse doblar los peones, porque esta partida fue una paliza, ¿no? Directa. Vamos a poner todas las piezas otra vez para empezar y vamos a tratar de ver otro juego. Esto de las oportunidades se entrena, ¿eh? Uno a la mente la tiene que ir entrenando para buscar. El que busca encuentra, dice el viejo refrán. A veces uno está medio fiaca y cuando juega la partida utiliza lo que se denomina las variantes mecánicas, juega más que nada con la mano y deja de lado movidas muy, muy categóricas por no profundizar. Este caballo H5 es una jugada perfecta. Perfecta, perfecta. Bueno, vamos a poner ahora la parte más teórica en el sentido de la posición, ¿no? O sea, lo que uno aprende para jugar toda la vida. Yo creo que ustedes habrán escuchado nombrar el famoso ataque de minorías. ¿Verdad? La minoría es una palabra que lo dice todo. Va a haber una cantidad de peones menor que va a desestabilizar a una cantidad de peones mayor. Yo ahora voy a iniciar la partida para no tener que hacerlo varias veces y en la posición clave les voy a mostrar cuáles son los planes y cuál es la idea. El blanco jugó D4. Se da mucho en las posiciones de peón-dama. Hay varias defensas, la grunfel en una de las líneas con el fije 5 propicia esto y los gambitos de dama rehusado son los más comunes. El negro juega D5, el blanco juega C4 y el negro juega E6. La defensa ortodoxa. El blanco acá de manera apresurada pero con el sentido que les estoy contando comió peón por peón. El negro comió peón por peón. Esto en esta partida vamos a ver otras líneas, ¿no? Peón por peón peón por peón. El blanco juega caballo C3 y las negras juegan caballo F6. Obviamente alfil G5 perfecto y el negro juega alfil E7. A esto juegan E3 y el negro juega C6. Muy bien. Acá vamos a sacarle una foto a esta posición porque se puede llegar de varias maneras pero fundamentalmente acá está la clave de lo que vamos a enseñar y lo que van ustedes a compartir conmigo. Acá tenemos cuatro peones. Cuatro. El blanco va a tratar de desestabilizar esos cuatro con estos dos. ¿De qué manera? La intención del blanco es luego del desarrollo que ahora vamos a ver cuál es. Este caballo por supuesto viene acá el alfil viene acá la dama se va a meter aquí el rey va a enrocar corto y generalmente las torres se colocan en estas dos columnas la B y la C. Pero el sentido de la partida va destinado a mover este peón y a alcanzar esta jugada. Esto me refiero después de tener la torre atragada a hacer todo el movimiento. Bueno, cuando el peón llega acá tenemos una primera verdad de lo que va a pasar. Estas cuatro formaciones de cuatro peones va a ser desestabilizada por estos dos peones. ¿Por qué? No sé si ustedes saben lo compartimos las estructuras las cadenas de peones tienen lo que se llaman islas es decir acá el blanco tiene una isla agua y una segunda isla el negro tiene una isla agua y una segunda isla cuanto más islas tiene un jugador más débil está en un final muy bien cuando yo llego acá que contacto con el enemigo en el golpe B5 que es la clave a veces necesito si él me juega A6 necesito hacer A4 y B5 lo necesito si no voy con uno solo y también alcanzo el cometido que es llegar a este contacto y pasan siguientes cosas si el rival me llegase a comer ese peón yo voy a retomar con una pieza y al rival le queda una isla agua dos islas agua tres islas yo sigo solamente con dos esto en el caso que como vimos recién yo me dejase comer si se deja comer el negro peón por peón peón por peón queda una isla dos islas tres islas y yo siempre tengo dos eso también pasa y la otra situación sería de que avance cuando avanza yo le voy a comer él va a retomar y le queda una isla la segunda isla la tercera isla y yo siempre tengo dos y acá la gravedad se hace más acentuada porque le quedaría un peón aislado muy bien esto como una generalidad absoluta estamos viendo por arriba con brocha gorda esto es lo que el blanco quiere hacer aconsejan a las negras a usar métodos defensivos que son los siguientes algún método viene con jugar esta posición es decir mantener este alfil poner los peones así y defender a este peón del ataque vertical con una pieza menor esta es una formación otra formación es hacerse fuerte en esta casilla es decir buscar un plan que ya va a ver que se reitera en todas las partidas y venir a dominar esta casilla y juntamente con este plan aparece otro que jugaban mucho los rusos Spassky y Keres también lo hacían muy bien es de ataque es decir las piezas empiezan a pasar para atacar y tratan de neutralizar con amenazas directas contra el rey blanco que va a estar acá el ataque lateral dadas las cartas así aparecen pequeñas y minúsculas situaciones como por ejemplo si esta formación estuviese así y yo estuviese así es muy bueno tratar de cambiar el alfil ¿por qué? porque cuando se termina el alfil blanco con este alfil mío este peón pasa a ser mucho más débil esa es una idea algunos libros dicen que cuando mueven el peón B hay que tratar de propiciar el cambio del alfil otra cosa que aparece bastante comúnmente es que este alfil mate a este caballo ¿por qué? porque cuando la situación ya está tocando acá el blanco cuando ya llegó el blanco este alfil es una pieza inocua no participa simplemente rebota contra la cadena que sostiene el accionar de este alfil y no puede defender el color blanco y no está haciendo nada en el flanco dama entonces ¿por qué alfil por caballo? porque si la idea era que el negro contraatacase con alguna jugada como esta meter un caballo ahí obviamente el caballo es más útil por eso el alfil por caballo aparece en muchas partidas vamos a ver algunas de ellas no las vamos a profundizar en demasía con la idea de ver si fue súper correcto o no son todos grandes maestros pero yo lo que quiero es mostrarles las fotos iniciales como me gusta enseñar a mí que ustedes vean hacia dónde vamos con el blanco y hacia dónde debe ir el negro si alguna vez nos toca con los colores al revés y ojo que aparece mucho esto es muy común entonces habíamos dicho 3-C6 y ahora por supuesto ni hablar que la jugada es alfil de 3 también eso anticipa la salida del alfil perfecto alfil de 3 el negro juega caballo B de 7 el negro es un campeón mundial un ex campeón Ewe bueno juega ahora caballo F3 y el negro va a jugar en roque lo que tiene de bueno esto es que el blanco sabe dónde tiene que ir y el negro a veces tiene que elegir demasiado entre ver si defiende como les dije o viene con las piezas y si se enreda en eso pierde fácil alfil habíamos jugado caballo F3 en roque y ahora la dama viene acá dama C2 esto esclaviza un poquito el flanco rey porque este caballo si se mueve viene alfil por caballo y se comen allá pero por ahora no hay nada grave el negro va iniciando el plan universal que les anticipaba juega la torre a E8 ¿por qué? es que alfil es una pieza muy valiosa existe un plan que es meter este caballo acá para no tocar ningún peón este caballo lo que hace es evitar alfil por caballo porque ahora defiendo desde atrás el punto H7 después este peón lo voy a mover acá este caballo va a venir acá tocando el alfil y el alfil se va a retirar y el caballo va a venir a esta casilla para propiciar esta jugada este es un plan universal de la posición ¿ven? entonces se inicia ese plan que luego se cumple o no hay partidas que se cambian pero muchos hacen este plan entonces se cumple con la jugada torre E8 que es la idea de dejar la casilla libre para que entre el caballo contra torre E8 el blanco juega en roque está muy bien y el negro sigue el libro y juega caballo F8 acá las blancas tienen que tratar de jugar algo interesante porque el plan parece muy bueno el plan parece muy bueno entonces se anticipan a ese plan y juegan una recomendación que es caballo E5 para que moleste el caballo y es como que está incomodando un poquito por ahora el accionar vamos a ver si es cierto porque si juega caballo E6 ahora sí alfil por caballo si toca muy temprano bueno ya la partida puede entrar en una posición que puede venir alfil por caballo y F4 para que quede paralizado el negro pero bueno acá el campeón mundial decidió jugar caballo G4 apuesta a un cambio de piezas las tablas le convienen al negro y va como quitándole fuerza a la posición sin embargo es un error porque cuanto menos piezas van quedando hay menos posibilidades de contraatacar acá que esto Ewe cuando jugó esta partida era un poco joven después fue aprendiendo tiene unos ejemplos mejores y si se queda sin las piezas para atacar al rey el blanco juega con las manos libres entonces el blanco juega alfil por alfil que es muy natural el negro tomó dama por alfil perfecto el blanco le baja caballo por G4 el negro va a tomar alfil por G4 y ahora el blanco juega torre F1 hay como un criterio que también puede estar oculto que el rival puede pensar que yo le quiero hacer F3-C4 pero eso debilita mucho la masa central y sobre todo esta jugada de jugar la torre acá deja esta casilla libre a veces se necesita en algunas posiciones cuando hay mucho ataque ya van a ver las partidas que el alfil vuelva y a veces el que trata de hacer este movimiento es el caballo cuando tiene que volver vuelve por acá eso es todo de ver tantas partidas yo lo sé ustedes vayan familiarizándose esta jugada es muy útil juega torre F1 el negro juega torre A de 8 todo muy bien el blanco juega caballo 2 y comienzan los amagues los amagues a qué me refiero esta casilla podría llegar a estar utilizable ven pero sobre todo ya liberé acá no va a ser cosa que tenga tiempo de venir rápido acá y no tengan buenas defensas estos peones porque el alfil se pasó de largo no está en la capacidad de defensa bueno muy bien juega torre D6 usa el criterio de venir a atacar torre D6 caballo G3 y el negro juega torre H6 quiere hacer un tándem con la dama y digamos balancear con un contraataque acá que esto no se produzca esto está en latente esto es una bala de plata en algún momento la va a usar pero todavía el negro no le da posibilidad y él atiende el flanco rey juega en este caso alfil F5 está bien quiere ver si debilita se saca los alfiles para luego venir por acá el negro juega dama G5 el blanco toma y el negro retoma dama por G4 desaparecieron los alfiles para evitar cualquier situación de ataque directo contra H2 juega H3 ganando el tiempo contra la dama la dama se va y como dicen los chicos ahora me toca a mí ¿no? ya esto lo neutralicé la torre que creo que en la clase anterior yo les hice la advertencia ojo cuando paso las torres que tiene que haber algo más o menos concreto y uno tiene que por lo menos apostar a algo que dio porque si no la torre queda fuera de juego y cuando se producen situaciones de verticalidad en el flanco opuesto la torre esta no juega a veces le cuesta volver entonces el blanco juega B4 va al punto que queríamos llegar el negro juega caballo en 6 está muy bien tiene que tratar de hacer algo tratando de molestar atacar y el blanco juega torre A B1 muy bien el negro viene a defender caballo C7 era a mi gusto mejor tratar de ver si podía podía entrar lo que pasa que le metían caballo F5 no decidió pasar de lleno al ataque prefirió buscar el empate con caballo C7 y que el otro no pueda entrar bueno luego de caballo C7 que es muy pasiva el blanco juega A4 no se hace esperar esa jugada el negro tiene que defender juega A6 todo muy bien y ahora lo que les había anticipado un poco antes en este sentido dejar libre la casilla ahora se necesita este caballo para que venga a ayudar un poco al flanco dama porque el negro en vez de venir para acá y era para lo cual estaba preparado este vino acá a defender y si no sumo a este acá no gano ni loco entonces trae caballo F1 muy bien luego de caballo F1 el negro juega torre 7 ya está dispuesto a la resistencia quiere ver si puede evitar que el blanco lo quiebre caballo H2 ya van a ver por qué entra por ahí está muy bien él quiere jugar F6 para que este caballo no llegue acá pero si lo hace ahora queda la torre fuera de juego entonces primero trae la torre esto es típico de los grandes maestros trae la torre para no quedar enredado ¿qué opinan ahí? parece que podrá ganar está difícil no jugó acá caballo F3 intenta entrar en E5 el otro se defiende F6 tal cual lo que había pergeniado la torre quedaba muy mala y ahora la metió acá adentro y por ahí tiene tiempo de volver no parece que el blanco gana esta partida no aparece no se ve con claridad sin embargo el caballo sigue deambulando y aparece la nueva casilla esto ustedes ya lo van a poder estudiar ahora y en todas las partidas que vamos a ver esta formación esta formación que tiene acá este peón puede estar acá o acá de acuerdo con como ha sido el desarrollo esta formación le duele mucho esta casilla ¿ven? esta casilla es muy dolorosa para el negro entonces caballo B2 va en busca de esa situación allí va caballo B2 el negro desesperado vuelve para tratar de defender torre E8 el blanco sigue su derrotero juega caballo B3 el negro se sobre defiende para que esta casilla que derive para el caballo sostenga allá tampoco parece haber nada ganador y el blanco se mete caballo C5 la dama hace la lógica se pone a dos casillas en la vertical para que el caballo no la moleste lo que es clave es no tocar el peón si toca un peón pierde porque después el caballo se retira y la verticalidad hace que este caiga nos conviene tener una sola base y lo más atrás posible que es lo que está haciendo el negro bueno perfecto traigo la torre que faltaba y con las piezas blancas más fuerza no puedo hacer puse las torres en la columna doblé tengo el caballo acá y ahora estoy esperando la oportunidad de ver si se aparece el momento de sacrificar algo o de golpear con B5 todavía está lejos la victoria pero ya tiene un olor bastante importante el negro hace un tiempo de paso les cuento que cuando uno se está defendiendo está proclive a uno a equivocarse porque tiene pocas casillas y no hay para digamos no hay como para una iniciativa ya el negro aflojó la idea de contraatacar acá lo cual es muy malo y quedó medio agarrado no me gusta la posición negra está perdido pero está incómodo le aprietan los zapatos el blanco juega caballo de 3 porque quiere hacer lo siguiente quiere mover acá y después sacrificar torre por caballo y ir por allá por la dama que queda suelta tengo una doble acción allá por supuesto el negro esas cosas como campeón mundial las ve al toque al vuelo y juega dama B8 y yo cuando vi la partida la verdad que pensé que terminaba tablas que es muy probable que debió haber sido el resultado el blanco había hecho todo lo posible para llegar a las minorías y no pudo y ahora juega acá caballo F4 y acá para mí mete la pata el campeón se equivoca porque en esa decisión de cambiar las piezas juega caballo B6 yo creo que este caballo era un buen defensor acá debe haber quizá tenido algún temor de que la dama empiece a atacar y esas cosas pero me parece un poco inocente jugar caballo ahí porque las piezas pesadas están mejor colocadas que las que queda del negro este caballo ayudaba mucho y bueno el blanco por supuesto esto no lo deja pasar toma caballo por E6 torre por y ahora se manda con B5 y llegó al ataque de minorías en el momento donde ya la posición empieza a tener dificultades serias peón por peón peón por peón y ahora peón por peón torre por peón para no quedarse tan prendido ahí y bueno no es difícil deducir yo tengo una sola isla el rival tiene tres islas eso es muy mala señal y la posición tuvo un vuelco ya definitivo jugó B6 le jugaron Dama B3 toca acá juega Dama D6 para tratar de defender acá y acá recuerden que la Dama es una excelente defensora si se cambian las damas es mucho peor para el negro y el blanco juega torre B y quedó absolutamente superior y ganó este final ¿por qué? ahora hay un ataque directo contra este pero no se puede defender usando esa torre porque cuelga acá entonces Ewe siguió un par de jugadas más y abandonó en ese nivel no quiso seguir sufriendo porque le van a comer este o este y después siempre queda la debilidad este es el primer ejemplo es el ejemplo más antiguo y que de alguna manera en cuanto al gran nivel digo los campeonatos mundiales en cuanto a eso dejó enseñanzas para los dos equipos las negras empezaron a defenderse un poquitito mejor trataron de defenderse un poquito mejor ya vamos a ver en la última partida de hoy que vamos a a destinar una victoria negra como hacen los grandes jugadores para usar el ataque que es muy lindo porque realmente la partida es brillante ya la van a ver vamos a pasar por una intermedia para seguir entendiendo la posición disculpen que a veces es un poco tedioso esto de ver las posiciones así tan paso a paso pero es necesario para que ustedes empiecen a meterse adentro de la posición y entender qué es lo que hace cada bando esta formación de peones que son atacados por la minoría tiene un porcentaje altísimo aparece muchísimas veces en la carrera de cualquier jugador sería una tontería no tener experiencia por lo menos un poquito de experiencia en ella el blanco va a ganar esta partida de la siguiente manera el blanco jugó D4 el negro jugó caballo F6 el blanco jugó C4 el negro jugó E6 el blanco jugó caballo C3 el negro juega D5 seguimos en el gambito de dama la ortodoxa y obvio nada de mover ningún peón primero paso el alfil alfil G5 el negro juega alfil E7 la variante anterior caballo F3 seguimos con el enroque todo parece llevarnos a la línea que acabamos de ver dama C2 todo se repite el negro juega caballo B7 el blanco toma peón por peón peón por peón porque la clave de eso es dejar los cuatro peones ahí esto es prácticamente inevitable si uno juega el gambito de dama E3 C6 va cayendo en la línea que queremos ver alfil D3 y el negro sigue repitiendo el ejemplo anterior con torre E8 el blanco juega en roque y el negro otra vez el plan habitual caballo F8 la posición de la partida anterior el blanco había jugado caballo E5 ¿se acuerdan? esa es la idea que el blanco tuvo este señor jugó torre B1 torre de A B1 esto está más en consonancia con el ataque más rápido la otra partida con caballo E5 si bien se ganó con el ataque de minorías para mí debió haber sido tabla se equivocó que eres pese a que E1 perdón pese a que era un gran jugador y la malogró con caballo E6 bueno ahora juega el plan universal de jugar G6 quiere hacer lo que les anticipé caballo caballo alfil y así juega el blanco juega B4 excelente y este juega A6 lo frena por supuesto A4 lo que habíamos estudiado y ahora utiliza el plan que acabamos de avisar juega caballo E6 el alfil es muy valioso todavía juega alfil H4 porque para tomar la decisión de alfil por caballo tengo que estar seguro que llegué y todo porque si no los alfiles valen más que los caballos acá juega caballo G7 sigue la idea universal y el blanco toca las trompetas y al ataque P5 partida perfecta ninguno de los dos se equivocó el ataque de minorías es puro llegó exactamente en el momento adecuado si gana o no se verá pero está bien jugado por las blancas B5 A por B5 toma peón por peón y este señor toma peón por peón excelente acá hay que pensar bien acá porque no es fácil esta partida el negro no se quiere apartar de lo que ya había visto y juega alfil F5 le tocaba salir alfil había hecho toda esta maniobra para jugar acá no quiso cambiar el rumbo pero el problema es que cuando uno desaparece cuando uno hace desaparecer o como él se autodefine para que desaparezca el alfil el problema son las debilidades en el flanco no sé yo no estoy muy de acuerdo este plan si bien es el que más se juega para mí no no lleva buen puerto al negro no me gusta mucho el blanco juega peón por peón y el negro toma peón por peón perfecto el blanco juega caballo torre B5 no se hace esperar esta jugada este punto esto esto bueno tiene que defender torre C8 todo bien y el blanco la séptima ¿no? torre B7 el derrotero de cualquier torre es tomar la columna abierta e ir a la séptima ideal más que esto no hay torre B7 elimina la pieza para no quedar pendiente de eso le toman de dama y ahora a neutralizar la torre séptima con torre C7 fíjense otra vez el panorama de las islas el blanco tiene una isla sola y el negro tiene isla e isla o sea ya tiene dos islas y esto lo hace débil cuando se vayan cambiando las piezas bueno muy bien acá el blanco toma para ganar tiempo torre por torre dama por y la torre viene a la casilla correcta en esta posición prefirió no no doblar para ver si podía mantener la séptima porque el negro no la iba a tomar y hace esto que amenaza al fil por caballo y caballo por o sea amenaza al fil por y caballo por ¿verdad? amenaza esto está clavado ya empezó a tener un poquito de iniciativa el blanco casi concreta más allá de las debilidades ya hay chistes que hacen ver que puede haber un problema el negro levanta un poco la cabeza y dice bueno hay que salir de esto juega dama b7 es natural muy bien y las blancas usan otro concepto universal cuando yo digo conceptos universales son esos que iban en la bolsa grande que uno debe llevar consigo toda la partida que es si yo cambio damas estoy mejor porque la dama es muy buena defensora entonces dama b1 el negro ni loco ¿no? juega dama a6 perfecto y acá el blanco encuentra un método que es ganador juega caballo a2 porque amenaza acá el negro hace un contraataque por hacer algo pero obviamente caballo por y quedó totalmente perdido igual no tenía defensa ¿no? todo lo que jugara era muy incómodo porque estaba totalmente perdido bueno acá ganó no se puede tomar porque dama por dama caballo jaque y alfil por caballo y alfil no tiene donde irse porque lo bajo no parece no parece estar bien la posición ya porque después si el alfil desaparece tengo caballo y alfil por caballo y caballo por peón y todo esto hace que el blanco esté ganado este es nuestro segundo ejemplo nuevamente triunfó el ataque de minorías vamos a ver la tercera que también va a ganar el blanco y después vamos a finalmente ver lo que yo considero la mejor forma de jugar para el negro que es la que hizo un campeón mundial que se llama se llama se llama Spassky está grande todavía pero vive Gustavo señor estoy acá por si necesitas algo y mandame un whisky bueno ya te lo ya te lo paso vale ponelo en la cuenta de la fada no creo que Petrucci pague pero alfil y torre bueno vamos a ver ahora la siguiente partida esta partida el blanco la va a ganar brillantemente juega D4 el negro caballo F6 el blanco sigue con su gambito de dama C4 E6 caballo C3 D5 alfil G5 y caballo Db a D7 perfecto caballo F3 alfil E7 todo todo redunda en la posición que queremos alcanzar que es habitual vuelve a tomar peón por peón para llevar ya a la fijación central para que cuando ponga los peones ir a la minoría eso es inevitable juega 3 y el negro juega en roque corto muy bien perfecto el blanco vuelve a poner la dama en C2 como habíamos visto el negro C6 esta casilla de la dama yo la pongo así de tanto jugar pero les tengo que explicar lo que les dije en la clase anterior la dama es como un elefante hay que saberla ubicar en esta posición no hay ninguna duda que va acá porque tiene que estar cerrada la columna rival y abierta la propia esta es la posición de la dama en la partida semiabierta buscar una columna que esté abierta para ella y cerrada para el rival acá es impecable no domina esta casilla que siempre se usa viene con presión sobre acá ni hablar de que esto está perfecto dama C2 C6 y ahora obviamente al fin de 3 que es la casilla y las negras el plan de siempre juegan torre E8 en roque y caballo F8 muy bien estamos bien el blanco sigue haciendo en vez de este caballo E5 que fue la primera partida que hubo muchos cambios terminó ganando pero milimétricamente vuelve a la partida anterior que es el mejor ejemplo de rápidamente acelerar el golpe ahí juega torre A B1 y acá el negro cambia el negro cambia no juega el plan de caballo E6 sino que utiliza un plan muy habitual que es el que después va a usar Spassky que es el de buscar atacar en este lado juega caballo G6 el blanco juega B4 para venir acá el negro de hecho que si no llega a tocar ustedes tocan enseguida si no llega a frenar digo tocan enseguida entonces jugó A6 y ahora vamos con A4 y las negras apuestan a su ataque y juegan caballo G4 porque quieren limpiar esta diagonal que los alfiles se cambian y que la dama tenga acceso al plan correo el blanco toma alfil por alfil las negras toman con la dama para dejar la presta a pasar al ataque bueno cuando les toquen tener las blancas tienen que hacer como hizo el primer jugador la primera partida este caballo usarlo para defender un poco el flanco rey porque si no se hace muy pesada la tormenta entonces juega caballo E2 el negro usa el plan de las piezas atacando el flanco rey juega caballo por supuesto H4 y ahora caballo por caballo y dama por caballo un bruto mate que se viene es evitado con H3 pero ya el negro consiguió un cometido que es el caballo se retira el alfil mira el caballo puede entrar acá la torre tiene pasaje esta es la clave de la defensa negra si el negro consigue muchas victorias ustedes si les toca estar del color oscuro traten de hacer este tipo de plan el caballo en vez de hacer el plan estratégico de venir a cambiar el alfil deja este alfil vivo para que tenga incidencia acá y busca esta casilla para pasar la torre eso es lo mejor que pueden hacer esta partida ha tenido varios resultados en esta puntualmente va a ganar el blanco pero el negro ha tenido algunos resultados favorables también acá es una posición bastante conocida el blanco por supuesto se anticipa y juega caballo g3 porque quiere ver si puede neutralizar un poco toda esta historia el negro se mete la mejor y al blanco no le queda más remedio si no quiere perder por mate de bajarlo alfil por y toma d por bueno es un derivado de lo que siempre pasa con el minorías que cuando el otro llega acá la minoría queda exactamente como para atacar pero ahora esta casilla está libre y este peón está acá incidiendo sobre los posibles ataques o sea la partida ya es de doble filo esto me gusta mucho más que las dos que habíamos visto antes que el negro medio ni se movió si quien me pregunta algo alguien quería decir algo bueno entonces ahora el blanco luego de alfil por no te escuché bien porque el micrófono se te escucha mal decime no quería preguntarte si podía existir en la posición anterior planes con G5 o G4 claro buscar hacer G5 y G4 que se ha jugado es una idea activa que le da bastante vida pero te jugás la vida porque a veces la dama te vuelve por acá y te busca los cambios de dama y te queda muy débil el flanco rey y no modifica mucho la partida pero también se ha jugado está dentro de la sopa esa es uno de los ingredientes y cuando terminemos esta clase que va a quedar grabada ustedes la pueden ver pueden buscar en las bases pueden profundizar yo les voy a agregar alguna partida que gane el negro para que podamos ver tu idea también Pablo está muy bien está muy bien hay que tener cuidado que no te pase la dama por atrás que se ha dado pero bueno vamos a ver esto ahora en esta partida no se dio pero podría haber sido jugó b5 el negro toma a por b5 el blanco toma a por b5 y la típica defensa cuando está el alfil vivo sostener la columna con una pieza menor alfil b7 y la verticalidad va a rebotar contra esta defensa está muy bien acá parece ser que esto está cada vez mejor ahora el blanco le come peón por y el negro si come con peón se le mete la torre entonces tomó de alfil alfil por c6 el blanco hace el plan habitual en esta partida que es poner la dama ahí para venir corriendo a ver si tiene alguna algún sofocón siempre la dama tiene para cambiar o para para hacerla huir a la otra entonces juega dama c5 y el negro sale de esas amenazas y juega dama de 8 que para mí es débil porque arrugó se fue muy 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 a la defensiva y dejó de apostar a que podría tener algún ataque con algunos planes como decía Pablo de ver si correr el rey g5 y g4 y empezar a a trabajar ese contacto siempre que hay un peón que avanza hay un contacto por eso Pablo nos dio una buena idea pero él no él fue para atrás a pesar de que era un gran maestro fue para atrás y acá me parece que ya queda perdido porque le hacen torre b6 que lo evita las entradas o sea amenazaban venir con la torre y todo eso pero bueno ahora lo neutraliza el negro se da un aire y evita que el caballo viva juega g6 yo les dije la vez pasada que cuando se da juego de piezas pesadas que se llama pre-final no pueden dejar el rey en posición de mate porque siempre van a tener una dificultad con esa variable táctica de que no se mate al fondo así que la primera de cambio en este caso muy útil evita la entrada de caballo y le da un aire al rey excelente bueno el blanco solo le queda pasar el caballo para este lado porque es que al fin quedó como un peón caballo e2 y ya va hacia la victoria el negro tiene un manotazo de ahogado viene viendo si puede tocar una pieza pienso que habría un poco de apuro de tiempo acá caballo f4 porque no le veo mucho sentido al plan que hace el negro me parece que estaba quizá un poco apurado por el reloj juega torre de 2 no parece una buena jugada el blanco simplemente toca la torre la torre tiene que volver torre a 2 a nosotros mucho no nos importa porque ya el plan dio resultado que es que llegó evitó el ataque porque estuvo muy lento el negro y ahora tiene la partida para ganar y contra torre a 2 jugó simplemente de 5 el peón es intomable porque viene una simple táctica de torre de 6 ¿verdad? esto quedaría perdido completamente es una imposibilidad que tiene de comer y entonces se retiró al fil de 7 ya está perdiendo el peón le comió un torre por vino acá al fil c8 torre b8 toda la columna es para él hace lo que quiere el negro jugó dama c7 sale de la clavada y ahora d6 prácticamente lo tiene a la parrilla jugó dama c6 y el blanco acompaña al peón libre con torre d1 prepara ya la la definición encima tiene la torre y atrás está todo está todo muy mal prácticamente está perdido prácticamente está perdido hizo una jugada por eso les digo de apuro de tiempo porque mueve el rey para acomodarlo pero no creo que sea buena jugada porque el blanco simplemente que juega jaque y ahora no puede f6 ¿por qué no puede f6? ¿qué haría el blanco ahí? simple ¿no? d7 con d7 gana porque antes cuando el rey no estaba en jaque me refiero que alfil por yo puedo jugar dama por alfil jaque antes quedaba tocada la torre y había que comer y el blanco regresaba estaba imposibilitado de avanzar d7 por ese chiste táctico pero ahora el rey escapa rey h6 que no tiene otra la cosa se está poniendo muy fea este jugó dama f6 el negro usa una variante táctica para poder defenderse juega torre de 2 torre por torre dama jaque rey acá y juega dama por torre y ahora ¿qué juega el blanco? la mejor ¿qué les parece que jugó el blanco? ¿cuál les gusta a ustedes? torre b5 puede ser claro torre b5 y tiene que abandonar amenaza mate felicitaciones excelente muy bien amenaza mate seco y todo terminó y ahora para que no se queden tan tranquilos vamos a ver la victoria del negro con una línea de Spassky que tiene una similitud con esta pero jugada mejor y lo casual es que Spassky era un hombre muy grande ya estaba más próximo al retiro que otra cosa juega contra un campeón francés muy bueno gran maestro y le da una paliza realmente esperada porque Spassky venía jugando muy mal pero claro no en vano fue campeón mundial ¿no? así que venía la experiencia que venía especial edad y vamos a ver cómo termina esta partida la voz la voz se me hace un eco gracias gracias Mauricio disculpen todos pero no podía escuchar bien lo que me decían esta partida que juega el campeón Gilles Androet que es un gran maestro muy bueno contra Spassky que les decía estaba muy veterano ya estaba prácticamente en las últimas partidas que jugó el blanco es el francés jugó D4 el negro jugó caballo F6 el blanco jugó C4 y el negro jugó E6 esta partida les va a gustar mucho es una partida realmente muy bella el blanco juega caballo F3 y el negro jugó alfil B4 hack esto se llama bobo indiano alfil D2 excelente alfil por D2 hack acá hay un secreto los que conocen la posición lo van a saber de memoria los que no lo van a aprender que es el siguiente la mayoría tomaría de caballo es un error la mejor jugada es tomar de dama porque el caballo o sea la dama después acompaña este movimiento volviéndose a acomodar acá y este caballo no debe salir acá debe salir allá arriba por eso si caballo E4 bueno dama C2 y después el caballo sale hacia arriba por eso contra alfil por alfil la toma es con dama y así fue que jugó el negro juega D5 el blanco juega caballo C3 y las negras juegan el enroque corto la posición es parecida a la de la ortodoxa solo que el alfil estaría aquí y el alfil estaría allá adentro eso modifica un poco y es que hay más actividad de que la dama pase a atacar ¿no? bueno entonces el blanco juega E3 para sacar el alfil acá el negro juega la dama E7 el blanco juega torre C1 y como jugó dama E7 es para poner la torre en D8 está muy bien Spaki está jugando simple el blanco reacomola como tenía previsto la dama juega dama C2 y las negras juegan caballo de B a D7 va en busca del agujerito que siempre queda ¿no? caballo B de D7 el blanco fija la posición peón por peón peón por peón y está ya preparado para el ataque de minorías juega alfil de 3 que es la mejor jugada y el negro usa el plan habitual juega caballo f8 excelente el blanco parece estar mejor está levemente mejor acá la lógica hubiese sido enrocar ¿no? pero él jugó caballo E2 porque toca acá quería ya cristalizar la partida o sea que juegue c6 dejarlo ya a tiro del ataque de minorías y ahora jugar enropecorda un pequeño truco pero no sé yo pienso que enroque podría haber sido mejor jugó ahora en negro caballo g6 que es la posición que habíamos visto ¿no? que los caballos juegan mejor así porque tienen esta casilla h4 a esto se lo ven los libros de estrategia como la posibilidad que las negras utilicen el ataque de piezas contra el ataque de minorías tiene que ver la casilla de 4 y el ataque de piezas acá esta es la clave para mí para mí es la mejor forma de jugar contra el ataque de minorías entonces acá el blanco usa caballo g3 se anticipa un poco de miedo tiene y el negro reacomoda torre 8 porque la clave es esta casilla esta posición no deja de ser más allá de que fue una bobo india y que ahora hay un ataque de minorías tiene el concepto universal de las posiciones semiabiertas esta es la casilla estratégica fuerte las negras tienen que dominar esta que es la que choca contra este peón este peón se lo llama guardián de la columna es el que cuida la columna si este peón se llega a mover está listo porque está palmado este peón o directamente como acá o más adelante pero este peón está prohibido moverlo a menos que yo llegue rápido a una jugada central pero normalmente los maestros no tocan esos peones porque son los guardianes de la columna entonces acá contra torre e8 el blanco usa un sistema que también es universal que es esta posición sin las damas favorece netamente al blanco porque juega la torre acá la torre acá el peón el peón el peón y tenemos el ataque de minorías que casi siempre vemos que termina ganando el blanco entonces contra la jugada dama c5 un jugador como Spassky muy experto juega dama d8 y el blanco y el blanco va a buscar caballo d2 porque ve que no tiene entradas porque este caballo lo está neutralizando y quizá este caballo luego de los avances va por atrás y va a usar las casillas que tanto resultado le dieron a los que jugaron antes caballo d2 y el negro caballo h4 señal de ataque por lo menos que se asuste el blanco un poco tiene color porque hay como unas acciones sobre este punto con ciertas debilidades si toca un peón peor todavía así que caballo h4 parece impecable el blanco no le da bolilla juega b4 lo ve muy viejito Spassky no tiene nada de miedo a6 y ahora a4 buen representante de la escuela rusa don Boris Spassky usa el sistema que estuvo muy de moda allá por las décadas en que él fue campeón mundial que es poner la pieza menor sosteniendo la columna al fin de 7 hay una similitud con las partidas que vimos porque ahora el blanco juega torre b1 está tratando de hacer esto y de golpear y la partida se está poniendo muy emocionante ya porque el negro sabe que debe asustar y juega caballo g4 necesita que se mueva algún peón que el blanco le agarre un poco el nerviosismo y toque pero nada el blanco también es un gran jugador y juega dama c2 por doble motivo se va de acá para que el caballo tenga esta entrada esta dama y este alfil presionan sobre h7 con lo cual es con ganancia de tiempo no toco peones y dejo la dama en segunda por si necesito defender mejor que eso no hay dama c2 y el negro por supuesto excelente g6 porque esto no lo puedo dejar vivo debo evitar y de paso le doy el aire g6 el blanco juega lo suyo juega b5 lo que dice el código es pasqui toma peón por peón el blanco el francés toma peón por peón caspasqui seguramente habrá pensado un rato dijo esta ni me muevo no como ni loco porque ya vimos como perdían en cuanto quiera esta posición estos dos peones son muy débiles ya jugado por jugado me quedo aguantando acá con este acá y que si tengo que perder que pierda ¿verdad? todavía falta llegar a la que podría ser la ganadora y aprovecha y se tira el tute de venir contra el rey no es la jugada que nos dijo Pablo pero tiene otro concepto pero es el de mover peones en este lado Pablo pretendía cuando estaba el peón acá g5 g4 esto es lo que pretende por ahí mover el caballo y empezar a atacar al caballo que está acá juega h5 el juego de ajedrez psicológico mete un poquito de de temor eso pero el blanco sigue firme come peón por peón el negro toma no como el otro que tomó de alfil que fue malo hay que tomar de peón para seguir sosteniendo esa idea de defender con la pieza menor y ahora torre f torre f e1 jugó ¿por qué juega torre f e1? porque es interesante esto hay que mirarlo bien si algo va a pasar que yo no quiero mover peones va a pasar con este peón que mueva el caballo la dama se mete ahí y me venga por acá yo tengo que estar preparado para jugar caballo f e1 y sostener pero en el trajín de la lucha también tengo débil acá si saco la torre si juego torre f e1 me queda muy débil acá en cambio si fumo la torre acá esta tiene la reserva de venir acá a defender entonces esta es la primera movida que hace el blanco tomando en serio el ataque del negro dijo bueno yo acá estoy ganado si pasamos a un final estoy ganado ya tengo la maniobra tengo la séptima está débil tengo una isla sola él tiene dos todo lo que dicen los libros pero hay que ver si me banco ataques acá ataques acá corro la torre esta la pongo acá y esta acá y después sigo así piensan los maestros está bien torre f1 el pasqui juega dama f6 excelente agarrate catalina y el blanco utiliza primero esta porque defiende por segunda con la dama y se anticipa cualquier chiste por ahí juega caballo de f1 a ver cómo conducimos entre todos qué les parece que el negro hizo acá es que jugada estamos tratando de tomar la iniciativa ¿verdad? ya la partida tuvo un vuelco el blanco titubeó un poco por el excelente juego del negro lo obligó a defenderse pero ahora es la primera vez que la mano la tiene el negro ¿cuál es la jugada que tiene que hacer el negro? no importa si sea cierta tirar algunas jugadas torre a3 torre a3 perdón ¿cómo me dijiste? torre a3 excelente torre a3 bingo esto amenaza ni más ni menos que torre por alfil ¿verdad? ¿todos ven? torre por d3 dama jaque y bueno y mate y todo no se puede parar si es que me dejo comer torre por alfil obviamente el blanco se defiende como habíamos visto con esta idea ahora sí estoy defendiendo porque puedo ir por él la torre porque estoy defendiendo acá y acá al negro se le ocurre una idea bastante brillante bastante brillante que habrá jugado acá a ver si ven alguna idea es difícil pero por lo menos vamos a tratar de sacarla que habrá jugado puede ser alfil F5 alfil F5 para que si caballo por alfil esa no, me la perdí no, no importa, no importa pero es una posibilidad tiene defensa por ahora pero no está mal, la idea de alfil F5 no estaba tan mal porque no podía tomar de dama porque se colgaba todo claro las ideas están esta no sé si es pero me parece muy interesante la idea caballo por G2 rey por G2 y tengo un H4 ahí bastante molesto y tiene que ir caballo H1 algo puede haber esa es una idea que hay en la posición muy bien, ¿alguna otra? caballo caballo F3 jaque ¿y si te comen? como tomo con dama claro para la idea de ver si podés dejar la dama acá y meter un alfil acá y dar un matazo ahí, ¿no? o ahí con el peón de H perfecto quizá habría que mirar si peón por dama por peón y jugar alfil por peón ahí, ¿no? disculpe y si caballo F3 y jaque a peón por peón ¿qué pasa con dama H4? ¿amenazas algo? ah, no el caballo F1 sí, no estoy viendo nada no, no pasa nada pero no te preocupes porque así es nuestra mente la tuya, la de un maestro todos somos iguales estamos viendo esa idea después descubrimos como hiciste vos lo que pasa es que te di un segundo no tuviste tiempo de pensar el caballo la figura la tenés pero el caballo te defiende entonces recogemos el barrilete acá lo que se le ocurrió al negro es muy difícil muy difícil jugó C5 porque la idea tiene un encanto especial amenaza C4 ¿verdad? es una jugada muy bárbara el blanco tomó peón por peón y al haber abandonado esta casilla ahora juega caballo E5 le amenazan el alfil ¿verdad? entonces el blanco jugó la plantilla única alfil B5 ¿y qué jugó el negro ahí? terrible ¿cómo terrible? ¿qué hizo? ¿la digo o nada? no, no todavía aguanté un cachito para la emoción pero ya sé que la sacaste porque pusiste pusiste toda la la atención ahí ¿no? todos piensan le damos un ratito porque ya uno de los muchachos estuvo sobre aviso me pone sobre aviso de que la vio y yo creo que sí porque si dijo tremendo es porque la vio ¿quién fue? ¿Pablo que la vio? ¿o Luciano? no, yo vos Luciano ¿no? ¿en qué pensaste Luciano? no digas la jugada pero ¿cómo se te ocurrió? ¿qué figura viste? así ayudamos al resto no, vi una figura que más o menos con los caballos bien un patrón con el alfil también que ayuda bien, bien, bien para no decir la jugada excelente maestro de reservos Luciano muy bien muy bien diste una pequeña ayudita voy a repetir las palabras de Luciano hay que buscar unas figuras de caballo y que este alfil participe también y hay como un enredo acá el blanco está enredado ¿no? vamos a dar un minuto más por las dudas total no es la idea de que se saque la jugada sino más que nada ver la la posición para que nos quede en la cabeza ¿qué haces vos Luciano? haces una jugada así te parás y empiezas a pasearte por toda la sala ¿no? y si yo no yo no podría contenerme taparía la cara para no reírme porque qué jugada mamita ¿podés decirle Luciano? Dama F3 correcto diría Susana Jiménez muy bien mire todos eh Dama F3 terrible terrible amenaza mate entonces sigo a Luciano que ya me va a ayudar y a peón por dama caballo E por F3 está bien caballo E por F3 también puede ser y vengo acá ¿no? ¿qué voy a hacer? sí ¿y ahora? al fil H3 ¿y qué te parece? no se puede parar amenaza esto nada más che miren la torpeza de las piezas la fuerza de esta torre A3 la fuerza de C5 porque vislumbró que abandonaba el contacto del caballo acá y no sé lo que ustedes opinan yo por ahí estoy un poco grande ya y me deslumbro con con cosas antiguas como esta pero me parece una partida soberbia de Spassky una una clase magistral que le dio al campeón francés realmente brillante como usó bien todos los tiempos para no perder por el ataque de minorías y donde le tocó pegar lo masacró lo masacró no perdió una jugada muy muy bien jugada la verdad queda en el video para que la puedan repasar en casa y disfrutarla y sobre todo lo que más me gustaría que se queden con el concepto cada vez que tengan negras y reciban el ataque de minorías piensen que el caballo más que la línea esa de cambiar el alfil va mejor por G6 y H4 y el ataque directo vos Pablo que tuviste la idea también podés profundizar en la base de datos o mirarla con la compu el G5 que es muy interesante porque lo tenés también con el golpe de G4 la huella que dejaba la posición con H3 en esa partida permitía el contacto así que también es muy válida bueno vamos a tratar de ver le hago una consulta ¿se podía atacar pasar el ataque tan rápido el negro sin haber cambiado el alfil negro yo creo que eso fue una consecuencia del arranque de la partida también ¿quién es? ¿leó? sí bueno ¿cómo estás leó? muy buena tu apreciación muy muy buena vieron que yo no quise deschavar porque me quedé cuando les dije entró en una boba india y la diferencia es que no está el alfil y no está el alfil en los ataques de minoría puro donde el alfil va a G5 es distinto porque este alfil o mata el caballo o todavía se demora el cambio para que la dama tenga el acceso son dos partidas distintas ¿eh? pero te deja la huella te deja la huella de la partida que Pablo opinó G5 que es parecida a esta donde el negro juega caballo G4 motiva el cambio de alfil en la dama pasa y después tiene que hacer dama G4 yo creo que en esa partida por eso lo insto a Pablo que profundicen en la base de datos yo creo que el negro pierde cuando hace dama de 8 abandona el ataque y se viene a defender ahí quedó atado ahí perdió pero el concepto de ataque es caballo G4 le dejo cambiar los alfiles la dama tiene libre paso y usa un parecido a esto no es lo mismo porque lo ideal es esto Leo esto es muy cierto lo que vos dijiste es un comentario de primera muy bueno muy muy bueno te felicito muy buena apreciación Leo nosotros ya en nuestra cabeza tenemos las distintas posibilidades por eso es tan lindo el ajedrez porque nos permite ver estas clases y después para nuestro repertorio observar si nos gusta o no nos gusta como quedamos si lo hacemos desde la bobo india jugamos bobo india y tratamos de entrar en esto porque ya conocemos el ataque que hizo Spassky o cuando jugamos la normal y nos hacen la variante donde el alfil vive jugar caballo G4 y cambiarlo y ahondar en esas líneas de G5 y mirar bien si hay ataque todo eso queda para ustedes ya yo les mostré lo que sería la generalidad para que aprendan el corazón de la partida a donde va cada jugador que es lo que a mí me gusta siempre enseñar porque la jugada puntual eso va a depender de cada uno de ustedes si podemos ver un comentario que me lo manden por internet quizá Pablo vos porque fuiste el que la dijiste mirá encontré esta partida que te parece jugaron no jugaron si me toca jugar a mí la jugaría lo hacemos más personal eso por eso yo a veces no me meto mucho en los análisis profundos de las variantes tácticas porque es algo que va con el jugador con el entrenamiento con la experiencia de la posición y si quieren intercambiar conmigo me escriben y lo hacemos yo estoy siempre si se acuerdan la primera clase les dije a favor de ustedes yo todo el tiempo que tengo y lo puedo disponer con total tranquilidad lo hacemos no me molesta así que cuenten conmigo en eso no quiero hacerlo ahora porque se hace muy larga la clase preferiría aprovechar a ver otras partidas hablando de otras partidas vamos a ver para ir ya en esta última media hora finalizando vamos a ir saliendo todavía los hice trabajar con algunas posiciones hoy voy a aprovechar a mostrarles más partidas los que les faltan mandarme las respuestas me las van mandando y después voy a mandar otra batería nueva para que trabajen el que puede lo hace algunos de ustedes me han comentado que andaban con muchas ocupaciones obviamente la prioridad es la obligación los que están comprometidos de antes el estudio el trabajo la familia cuando les queda tiempo libre tratan de practicar yo hoy a la noche ya a Mauricio le voy a mandar o mañana una batería nueva para que la la realicen denle en prioridad a esa batería que puse como a lo mejor eran 9 o 12 que están todos pegaditos no se ve muy bien pero tienen que agrandar la imagen y ahí van a ver una táctica que es la del nivel de ustedes de la mayoría los que están más avanzados o que se sienten que esa posición les resulta fácil yo puse un nivel un poquito más alto que ahí se lo marqué a Mauricio pero todos tratan de sacar todo el que no saca bueno mala suerte propone y vemos la solución y si hay alguna duda muy muy grande por ahí lo vemos en clase pero en general lo que me mandaron está bastante bastante bien trabajan muy bien ustedes vamos a ver esta partida nada que ver con minoría cerramos el libro pasamos a un módulo del ajedrez que se llama fianquetos opuestos los jugadores que juegan fianqueto rey contra fianqueto dama o fianqueto rey contra fianqueto dama o viceversa en general el fianqueto más fuerte es el que está más cerca de la defensa es decir si el alfil es este contra este es muy probable que con el enroque naturalmente mi alfil quede defendido y este de acá no eso es muy probable y lo mismo al revés cuando pongo el alfil acá y el otro pone el alfil acá es probable que el que sufra sea el alfil dama en ese criterio hay que tratar de dominar los tiempos y ser muy sutil en trabajar esa idea vamos a ver que paliza le dieron al gran maestro Carpó uno de mis ídolos ajedrezísticos pero que acá la verdad que cobra hay que reconocer que en la pelea la perdió muy bien el blanco que es Víctor Koch le jugó D4 Carpó ya campeón mundial jugó caballo F6 el blanco caballo F3 y el negro E6 el blanco G3 por supuesto si gambito de dama gambito de dama todo pero como se juega así que puede venir una catalana o sea D5 C4 y alfil y se llama catalana muchos jugadores con negras prefieren hacer la india de dama y juegan B6 alfil G2 y alfil B7 acá lo que tenemos ya nosotros en nuestra cabeza hay como una luz roja que nos avisa ojo que tenemos la posición que el profe dijo de alfiles opuestos hay que mirar muy bien todo lo que pasa con ese alfil entonces el blanco juega C4 no se olviden los que están empezando de la cantidad de peones para trabajar el centro no me puedo privar de este peón la más sana es esta para después poder el caballo atrás es muy importante y en posiciones de peón dama la dama tiene muy buena casilla en C2 por eso conviene siempre tenerla libre entonces el negro juega alfil E7 viene a lo carpo alfil E7 excelente el blanco juega caballo C3 la mejor y al negro por supuesto en roque que todo es muy sano y muy habitual en carpo jugar así y el blanco acá es una sutileza acá la mayoría podría jugar en roque todo eso está muy bien no pasa nada son todas jugadas muy buenas pero esta jugada tiene una sutileza oculta que Carpó no dilucidó bien tampoco estas posiciones tienen alguna gravedad si es que un jugador llega a jugar con naturalidad esto porque después le meten esto este alfil queda muy mal creo que en la primera partida hizo un comentario uno de ustedes en la Ruy López que el alfil quedaba contra esta formación anulado que estuvo bien ese comentario y en esta posición yo le gano lo que se llama el espacio y lo tengo apretado y le achico este alfil por eso por eso es que hace dos parece alejarse de esa idea lo distrae un poco al negro no parece tener ganas de hacer esta y lo que tiene a diferencia del roque por ejemplo es que la dama mira H7 cosa que ahora parece un poco anticipado el concepto pero tiene su variante van a ver el negro juega C5 hay una ley universal del juego del peón-dama que dice que cuando la dama abandona la columna del peón la jugada siempre es C5 porque molesta en D4 eso es bastante habitual y ahora el blanco empieza a pensar ¿qué hace el blanco? ¿qué opinan? a ver jugada de apertura acá no gana ni nada de apertura a la mejor ¿cuál es justa? coach 8 la 1 2 2 2 3 5 2 2 2 2 ¿Qué tal un E4 formando un Maroxi? ¿Cómo? ¿Un E4 para un Maroxi? Pablo, lo que dice, en función de sus conocimientos ya bastante de juego, es que con E4 se llega a lo que se denomina la formación Maroxi, que es esta. ¿Verdad? Esta es una posibilidad que el blanco tiene para mirar. Acá... Sí, pero digamos, está factible, es una posibilidad. Es una posibilidad, está muy bien. Ahora vamos a ver qué otras posibilidades hay para evaluar. Uno siempre en la partida, Pablo, va mirando y va evaluando. A ver si esto que ya sé que tengo es bueno o malo. ¿Qué otra jugada tiene el blanco? Y ahí un de 5. ¿Luciano dijiste eso? Sí. Bien, Luciano, muy bien. El estilo está sin defender. ¿Pero no perdés un peón, Luciano, ahí? No, porque después te lo comes, porque saca el caballo de F3 y estás clavando. A ver, te voy a acompañar en la idea, porque venís teniendo una noche brillante y me parece que yo siempre voy con los favoritos. Me parece bien. A peón por peón te sigo, Luciano. ¿Cuál será? Peón por peón. ¿Cómo? Peón por. Peón por ahí, querés jugar. Ahí no viene, Gustavo, caballo de H4. Eh, caballo de H4 viene ahí. Caballo de H4 es una jugada muy interesante, pero recuerden que en esa variante la dama acá modifica, porque ahora ustedes tienen caballo de H5 acá. Porque si yo le tuviese miedo a algo, le tengo miedo a H6, ¿verdad? Es la única que me puede molestar acá. Si no, voy con ustedes. Voy a comer y estoy perfecto. De última el caballo vuelve por acá. Está excelente. Llego a la posición ideal. Si algo me molesta es esto, H6. Pero hay que jugar ir al blanco. Caballo por D5. Correcto. Muy bien. Caballo por D5. No puede caballo por caballo por la bruta dama H7 mate. ¿Verdad? ¿Ven eso? Si alfil por caballo, tomo de alfil y no puede comer. Porque siempre es mate. Y si peón por caballo, la debilidad de los alfiles. Caballo por caballo, caballo por alfil y acá. Por lo tanto, Carpó, acá se quiere morir porque ve que no puede jugar a H6. Entonces juega la lógica. Tapa el accionar de este alfil. Por eso la lucha de alfiles en la viveza de Kornos dio resultado. El blanco come. Caballo por D5. Excelente. Amenaza a la bruta caballo por caballo y mate. Y el negro juega. Obviamente tuve que hacerlo, dijo el asesino. Y jugó G6. Y acá viene una jugada muy interesante, pero muy difícil. Es decir, me acuerdo que yo estaba siguiendo el match y no la pude sacar. Esta jugada es muy difícil. Hay que ser un gran jugador para sacarla. ¿Qué habrá jugado el blanco? A mí ni se me ocurrió. No, no, no la vi. No, no, no la vi. Muy bien, Fabricio. Muy interesante lo que pusiste. Y ya que leí lo que vos te sugerís, ¿cuál sería tu jugada, Fabricio, entonces? Caballo por el 7. Caballo por el 7, dice Fabricio. Está dentro de lo que podríamos decir rumbeada. Fabricio me había escrito, que yo no lo quise deschavar de entrada para que ustedes se puedan meter en la posición sin consideración de otros. Es que lo que queda débil es el color negro. Al haber jugado G6, caballo por alfil tiene sentido porque queda muy débil el color negro. Fíjense lo que hizo Koshnoi, que es muy interesante. Koshnoi descubrió que la dama había cumplido ya su función en el color blanco porque G6 anula la idea. Y pasa la dama al color negro. Esto es una cuestión cromática que se da mucho en las partidas. Descubre que si la dama entra en H6, gana. Eso es lo que descubre. Si la dama a H6, gana. Porque dejo latente, como decíamos bien Fabricio, la posibilidad de comer ahí, después sacar el caballo, meter el H6, volver con el caballo. Hay unas ideas. Bueno, traída de los pelos, pero las hay. Pero para poder aprobar ese examen, lo primero que hay que saber, que esto hoy se lo digo yo, muchos de ustedes con la experiencia que tienen ya lo saben, lo que están empezando o no, por eso es muy interesante que todos miren, que los maestros tienen varios espejos, no ven solamente una línea. Acá están viendo también lo que se llama el medio juego avanzado o el pre-final. Si caballo por caballo toma de alfil, y alfil por caballo toma de dama, y a dama por dama toma de alfil. Y lo que está viendo es que queda con pareja de alfiles. El peón este está sonado en la columna abierta, que con el roque largo ya lo tengo en la mirada. Sigue estando incómodo, y por supuesto la ventaja blanca es sideral. Para un gran maestro esta partida está ganada por el blanco, está muy superior. Entonces, especulando con esa jugada oculta, o digamos variante oculta, se anima a jugar dama de dos, porque si no dama de dos no tendría ningún sentido. Es una jugada difícil de sacar. Yo cuando vi la partida, le soy sincero, no la saqué. Porque no se me ocurrió pasar la dama tan rápido. Yo también pensé como Fabricio la jugada de caballo por alfil. Pero esta jugada es un poquito más oculta. Tiene la misma idea, posterga eso, ve la idea de entrar en H6, y juega entonces dama de dos signos de admiración. El negro toma, caballo por caballo, y el blanco toma alfil por. Y ahora Carpó, con su sangre fría, la que habitualmente lo hizo llegar a la cima, juega torre B8 para defender el problema que arrastra la partida, que son los alfiles opuestos, para poder usar este y meterse, y bueno, tener un poco de partida. ¿Qué jugó el blanco acá? Se dejó un bruto sacrificio ahí. Y bruto sacrificio, dígalo. Un caballo por H7 le metió. Correcto, muy bien. A esto se lo llama desmantelamiento, chicos. Es decir, le saco la manta al rey, y obligo a rey por... Dama jaque, ¿no? Rey acá única, y ahora... Dama por G6. Dama por G6. Única. Y ahí, alfil por F7, me estoy ganando la calidad, me parece. Alfil por F7 ya gano la calidad. La otra posibilidad que tenemos, que es parecida, es dama jaque, rey acá, y ahora alfil E4, ¿verdad? Porque después, ahora ya gano más de la calidad, ¿ves? Porque ahora vuelvo. Esto es un poquito... Claro, hice con la torre después. Entera, como un pollo. Entonces, es importante que... Acá, esto es una definición cualquiera, en la partida uno lo ve. Lo que fue importante fue la jugada dama de dos. Y vamos a ver la última partida de hoy, de los objetos opuestos, que es una partida de un maestro ruso notable, que se llamó Stein, de Leonid Stein, conocido como el maestro del ataque. Lo consideraban el mejor jugador de ataque que había, junto con Fischer. Muy parecidos, una forma de jugar muy similar. Notable jugador que murió muy joven, lamentablemente. La partida en cuestión va a ser contra un señor, también muy conocido, que se llama Lugojevic. Lugojevic, un jugador yugoslavo, famoso, extraordinario también, gran jugador de ataque y muy particular. Jugaba de una forma muy personal. Lugojevic juega B3, y Stein tiene las negras. Juega E5. El negro, a esta jugada puede reaccionar de varias maneras, porque esto puede derivar en distintas aperturas. Pero el negro, ya en la cabeza lleva a jugar lo que se llama el ataque indio del rey. Es decir, va a jugar una india del rey, pero con la jugada E5. Esto se lo llama con los colores al revés. Si este fuera el blanco, lo que el negro juega se llama ataque indio del rey. Juega E5, el blanco juega alfil B2, y el negro juega D6. Va llevando la posición a la cuestión esa. E3, caballo F6, sigue los conceptos del ataque indio del rey. El blanco juega C4, el negro juega G6, y el blanco juega D4. Fíjense que curioso, que es como la posición al revés. El negro jugó E4, que sería el blanco, él jugó la francesa, y ahora el de acá. La única diferencia es que cuando el peón viene acá, como es un tiempo de más, el caballo ya enseguida viene acá. Ahora la partida tiene un pequeño giro, ¿no? Vamos a ver si alcanza a favorecer al blanco. Entonces, contra la jugada D4, el negro, ¿qué haría acá? ¿Qué jugada daría? Aparece lógica esta, ¿no? Pero utiliza otro sistema el negro, más ágil. ¿Qué juega? Observen que va a aprovechar los alfiles enfrentados, entonces juega alfil G7, especulando que a peón por peón, que sería lo más grave que hay, él jugaría caballo acá. ¿Ven? Un poco la idea anterior. Y cuando retome amenaza caballo F3 y el alfil y la torre. O sea, le da agilidad al juego. Con ese truco puede jugar la posición rápida sin meter caballo B de 7, porque ni siquiera está la alternativa del cambio de dama ni de perder el peón. Por eso jugó alfil G7. Notable orden a lo que el blanco juega caballo C3, a lo que el negro tiene que tomar una definición y la toma. Juega peón por peón. ¿Por qué Stein, que era un gran jugador de ataque y tenía un olfato terrible, toma peón por peón? Porque si el blanco llega a tomar de peón, esto está muy atrasado. Yo tengo en Roque de seguida de jaque, por ejemplo, o clavada, y eso le da una vida importante a la posición negra, porque esto queda como muy inocuo. Es un desarrollo que no modifica nada la partida y se quedó todo atrasado con este peligro. Entonces lo obliga a tomar de dama. Así toma Lugo Ibevich. Por supuesto, todavía no hay peligro porque el alfil está indefenso allá en G7. El negro no lo duda, juega en Roque, excelente. Ahora sí que amenaza en algún momento revoleo de caballo. El blanco no le da bolilla, juega caballo F3. Especula que no hay nada grave. Ahora es curioso porque el negro pausar va a ser una movida muy atractiva, muy, muy atractiva, pero ilógica, porque yo hubiese hecho esta probablemente, ¿no? Cualquiera de nosotros sacamos el caballo, atacamos la dama, ganamos un tiempo, no podría estar mal. sin embargo, en esta posición, si ustedes profundizan, van a ver que esta casilla es clave. Si yo logro meter el caballo acá, el caballo acá, y hago esta, gano la partida, porque estoy atacando la dama con el alfil. No tiene retiradas de defensa del caballo y no puede jugar caballo por caballo porque está perdido ahí, bueno, esto es una catástrofe. Entonces, el negro gana el tiempo con esta jugada. Caballo B de 7, notable, signo de admiración. Una gran profundidad en Stein, excelente. Caballo B de 7, el blanco juega alfil de 2, quiere enrocar lo más rápido posible, y el negro no le da tiempo. Juega caballo C5 y amenaza caballo acá. Parece ser, según el libro que yo tenía, que Hugo Vieira pensó un rato largo y jugó torre de 1. ¿Qué juega el negro? Hay que pensar bien acá, ¿eh? No caer en trampas. No caer en trampas. ¿Qué opinan? ¿Les gusta esta? No. No, Luciano, ¿por qué no? Porque te comen tres piezas menores por la dama. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir a Luciano en el análisis. ¿Qué pasa? Si el blanco no calculó bien, está perdiendo una pieza, porque es lo que habíamos presagiado. Los caballos defendidos, el alfite ataca, si mueve la dama no tiene dónde ir, encima caballo por, etcétera. Pero acá tiene dama por alfil jaque, ¿no? ¿Qué va a hacer? Tiene que comer rey por dama, viene caballo por caballo jaque, con este alfil, al rey, y cuando el rey se mueve, viene caballo por caballo y no puede ser comido por torre por dama, y entonces, lo que anticipó Luciano, muy bien, te felicito, quedan tres piezas por la dama. Lo que se llama una trampa, ¿no? Una linda trampa. Pero bueno, las trampas están para caer, ¿no? Pero el negro juega mejor acá. ¿Qué habrá jugado el negro? ¿Qué jugador, diría un periodista deportivo? ¿Qué jugador? El negro juega y empieza a sacar ventaja. Profe, le pregunto por las dudas. ¿No venía variante de mate por las dudas en vez de eso? ¿Cuál dice, Leo? Anteriormente, si hacía lo que hacía, no venía variante de mate. ¿Cómo podría ser? A ver. Al menos que coma la dama, con dama a caballo. Lo que dijo, ¿cómo se llama? ¿Era allá? Sí, jaque. Come. Jaque con el caballo. Come caballo por caballo. Comiendo. Comiendo. Sí, sí. Para mí tiene que salir el rey no volver. Ahí está. Ahí está. Y con eso defiendo y entro en la variante que decía Luciano. Sí, sí, sí. Igual está bien. Volver era mate. No perdía. Volver era mate. Si no podía ver un olor a mate al mínimo, pero bueno, la idea es que acá tenía defensa y entonces eran las tres piezas. Lo que quería conseguir Hugo Yevill lo logró, que no le jugaran caballo el cuarto. ¿Y cuál será la jugada ganadora? Porque acá Stein ganó en pocas jugadas. ¿Cuál es Mustard? ¿Luciano? Bueno, yo la había visto, pero estaba dejando ahí. Decirá. Caballo H5, dama H4 única y al filo F5. Esperá, a caballo H5 ¿por qué única dama H4? ¿Puedo hacer esta? Ah, la verdad. Todavía esta pega en el palo, Luciano. Con esa pegaste en el palo. Mete el gol. Es una idea más o menos como la tuya. Pero el caballo en vez de venir acá, ¿alguien quiere decir algo? Sí, caballo G4. Correcto, muy bien maestro. Caballo G4, excelente. Porque ahora la dama si viene para arriba siempre es atacada y queda muy incómoda, tiene que venir acá. Dama D2 y ahora caballo G4. Caballo ¿Y si te como? Ah, me tome, me tome. Ojo que tengo defendido chicos ahora. Caballo por F2. Bien, Luciano. Caballo por F2, signo de administración. Y a rey por al fil por caballo. Correcto. Y la partida está ganada porque no puede ser retomado por el doble, ¿no? ¿Ven? Acá hay un doble. Y termina ganando el juego. Así ganó Stein esta partida. Luego Evi se fue pobre llorando a casa. Pero la clave de la partida, la clave, la clave fue primero cómo llegó al 5 rápido porque tenía esa figura del alfil en la misma diagonal y después cómo el caballo en vez de la obvia viene por aquí y finalmente cómo el caballo en vez de la obvia viene por aquí. Todo esto es propio de los campeones, ¿no? Son jugadores que ven, como les digo yo, siempre abajo del agua y encuentran el camino correcto. Les recomiendo ver partidas de Stein, aquel que tenga la oportunidad de ver en las bases o tenga algún libro que lo refleje a Stein. Se puede meter en esas partidas y van a aprender un montón. Durante nuestro curso vamos a ver algún par más porque son muy interesantes. Era un jugador que tenía una mano muy pesada, jugaba a los Fischer realmente bien. Mauricio, ¿estás presente? Yo Gustavo, cómo no. Bueno, llegaste como el celador justo con el presente a último momento. No tenés media falta. Muy bien. Felicito, te felicito. Les quiero a todos mandar un abrazo muy grande. hoy andaba un poco dolorido con mi boca, con una muela que no estaba muy bien, por eso no los pude hacer participar mucho porque andaba embalado ya con un camino para amenguar el dolor y los felicito porque los que han participado lo han hecho muy bien. No importa si hablaron o no hablaron, simplemente siguieron las jugadas y eso a mí me da la tranquilidad de que aprendieron. El ataque de minorías, un ataque muy reconocido y de mucha jerarquía, necesita el contraataque de piezas. No se olviden, esa partida cuando vean nuevamente los videos van a ver la partida de Spassky, vuelvan a analizar, profundicenla, van a ver qué lindo le va a servir para jugar sus juegos. Y en las partidas estas, sobre todo la de Korshnoe con Carpo, me parece notable en el concepto del cambio de color y el aprovechamiento de la diagonal. Ahí creo que Mauricio hizo un comentario sobre un caballo H4 en la India de Dama que también alguna de las clases vamos a ver porque es una posición interesantísima similar a estas. Nosotros nos vemos el jueves próximo. Mauricio, yo te voy a acercar una nueva batería de problemas para que le pases a los muchachos. ¿Sí? Perfecto. Y vuelvo a abrir las puertas para aquel que me quiera mandar una partida propia o tenga alguna inquietud, me escriba, que ahí yo les había dejado el mail, y sobre todo si quieren que les mire la partida o por lo menos para saber cómo están jugando, aunque les cuento que bien porque están participando muy bien en las clases. Así que, más allá del resultado, los veo a todos muy conceptuosos, jugando muy bien. Abrazo grande a todos, nos estamos viendo el próximo jueves, suerte cordobeses que estén tranquilos. Te tiro un truco para calmar el dolor de muela. A ver, dale, ¿a quién hay que matar? Es simple.